Tropas del Batallón de Infantería Nº 12 Brigadier General Alfonso Manosalva Flores de la 7ª División en Desarrollo de Operaciones Ofensivas en Tegaverá, zona del municipio de Lloró, lograron la ubicación de un campamento perteneciente al frente Manuel Hernández El Boche del ELN. El albergue tenía capacidad para siete personas. Con esta operación, el Ejército continúa cumpliendo su misión constitucional, contrarrestando las acciones delictivas de los grupos armados al margen de la ley y garantizando la seguridad de los ciudadanos. Por otro lado, en operaciones de control militar de área, lograron la captura en la vereda Boraudó de un hombre por el delito de fabricación, tráfico y porte de armas de fuego y municiones. El detenido fue puesto a disposición de la Fiscalía y Sección Alquibdó con el fin de adelantar su proceso de judicialización. Gracias por ver el video.